¿Realmente cuál es el objetivo de Johnny Silverhance? Johnny Silverhance estará presente en Cyberpunk 2077. He explicado en otros vídeos exactamente de qué manera, pero ¿qué busca Johnny DeVee? ¿Cuál es el objetivo real de Silverhance? Aquí te voy a explicar qué va a intentar conseguir este rockerboy, si se lo permites, en Cyberpunk 2077. Recuerda que Johnny es un exmilitar que está en contra de los gobiernos y de las corporaciones. Tiene un poco de sentimiento anarquista, principalmente en contra del gobierno de Estados Unidos y de la corporación Arasaka. Por lo que buscará hacer el mayor daño posible, la mayor destrucción de la que sea capaz a estas entidades. Pero a ese odio visceral hay que sumarle el profundo amor que tenía su novia Alt Cunningham. Por lo que la búsqueda de Alt se volverá su mayor convicción. Es probable que a lo largo del transcurso de Cyberpunk 2077 nos enteremos de que Alt se encuentra encerrada en la red. En la zona que hay más allá del Black Wall, más allá del muro. La zona a la que la banda de los Voodoo Boys quieren acceder a toda costa. Si esto es así, da por hecho que Johnny va a tratar por todos los medios de llegar, cueste lo que cueste, hasta Alt. Pero eres tú quien debe decidir si sus objetivos están alineados o no con los tuyos. Y no tienes por qué hacer lo que más beneficie a Johnny Silverhance. Puedes, como V, tomar decisiones que vayan completamente en contra de los intereses de esta persona. Por ejemplo, sacarte el chip del cuerpo y venderlo a una de las corporaciones para forrarte de pasta. Temo que es posible que Johnny te mienta o manipule para ir en contra de tus objetivos si no consigue lo que quiere. Así que cuidado con el Rockerboy. No es el héroe que nos han hecho creer. Johnny va a estar presente de manera casi continua a lo largo del juego. Con multitud de comentarios según qué zonas atravesemos o qué personajes veamos o qué decisiones tomemos. No siempre aparecerá como un holograma, pero sí muy habitualmente oiremos su voz dándonos alguna información o comentándonos cualquier cosa. Está confirmado además que averiguar el misterio de Johnny Silverhance es uno de los puntos importantes del argumento principal de Cyberpunk 2077. ¿Crees que tendrá algún objetivo diferente a encontrar a Alt? ¿O crees que únicamente busca a su novia perdida? Tú vas a tener que decidir si te alías con él o si se convierte en un enemigo. Si se convierte en tu enemigo, muy posiblemente puedas llegar a matarlo. Tú decides qué camino escoges. Coméntamelo y suscríbete a Manco de Lepanto.